Para las interesadas en el número de los labiales que enseñé ayer de Kat Von D, el morado brillante es el tono Televator, os lo dejo escrito, y este otro es el tono Muñeca. Mirad, chicos, que ya tenemos el neón de Leds and Wives colgado en el salón. Vinieron anoche nuestros amigos para ayudarnos a ponerlo y me hace muy feliz, primero porque queda precioso, que ahora os lo voy a encender para que lo veáis, y segundo porque nos recuerda total a la boda. ¿Cómo queda, por favor? Es que le he dado un rollazo al salón. Me dijo el chico de Leds and Wives, Alex, que me iba a enviar un mando para poder regular la intensidad del neón, que me parece súper buena idea porque según el ambiente lo podemos poner un poquito más bajo. Y por cierto, me acaba de llegar el calendario de adviento de Biotherm, que va directo debajo del árbol. Y mañana empezamos, tengo el de Women's Secret, el de Kiehl's, el de Clarins y ahora el de Biotherm. Me he perfilado hoy los labios un poquitín por fuera y me los veo súper gorditos. ¿Me lo notáis? Me encanta. Me los voy a perfilar a partir de ahora siempre. Mirad cuántas cositas me acaban de llegar de Clarins. En francés es Clarins, ya lo sé. Estos son sombras, estas dos en crema. Mirad. Y esta otra en polvo. Esto de aquí que lo he abierto antes sin leer y me he encontrado con un botecito de crema en textura de gel, que es mi preferida y yo súper contenta. Luego me he dado cuenta que es para hombre. Mi marido es un suertudo. Por aquí tengo lápices de ojos en diferentes tonos que son resistentes al agua y esto de aquí que me ha chiflado, que es un dúo de colorete e iluminador. Y me lo envían en dos tonos. Y mirad esto de aquí que me he puesto al lado de la luz para que se vea bien. Pone que es para los ojos, extra firming y ya estoy deseando utilizarlo para ver qué tal va. Mirad qué guay. He abierto el dúo de iluminador y colorete para enseñároslo. Esta parte de aquí son los iluminadores y esta otra de los coloretes. ¡Gracias! 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 Llevo casi todo el día en la calle y no me he dado tiempo a abrir aún la segunda casilla de los calendarios de Adviento, pero no me olvido. Así que, ¡dentro música! ¡Gracias! 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 Gracias.